Nene, es que ya, quiero tu cuerpo y no me aguanto Las travesuras en mi cuarto, y tu mirada en el acto Y yo te veo desnuda, como ninguna, pa' camar en la cama y beber Y solo llámame, que yo voy por ti No lo pienses más, que estoy pa' ti Y cuando cae la noche, tu recuerdo viene a mí Envuélveme, lastima, no me deja vivir Y si tú quieres girl, pa' mi casa te robo Y llego borracho y sé, que a veces te como Yo te como y no me controlo En tu parto, tú y yo solo Un beso, un beso, un beso, por eso No te aviso, yo en piso y te expreso De tu cuerpo soy obseso, yo diciendo el lenguaje chula Si estamos presos, es la pasión mami, mami de tu cuerpo Y no, no, cuando me siento solo Siento que pierdo todo Mejor demole a tu modo Y solo llámame, que yo voy por ti No lo pienses más, que estoy pa' ti Y cuando cae la noche, tu recuerdo viene a mí Envuélveme, lastima, no me deja vivir No lo pienses tanto, amor Llámame y dime a dónde voy No lo pienses tanto, amor Llámame, que pa' ti estoy Y no, no, cuando me siento solo Siento que pierdo todo, mejor demole a tu modo Y solo llámame, que yo voy por ti No lo pienses más, que estoy pa' ti Y cuando cae la noche, tu recuerdo viene a mí Envuélveme, lastima, no me deja vivir Baby, te traje algo fino Yes Unfresh Tengo tan rarima Tengo un jaster Tengo music Tengo un jaster 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 Tengo un jaster